Bueno, señores, hoy la información nacional más importante fue la audiencia que se llevó a cabo, bueno, se suspendió, que llevó a cabo esta mañana, la nueve de la mañana, con el periodista amigo, cercano, señor Marino Zapete, donde la hermana del procurador hace una demanda de difamación contra el periodista Marino Zapete. El periodista Marino Zapete dio algunas palabras, vamos a ver si lo podemos escuchar, donde él hablaba sobre lo que está pasando en contra de la libertad de expresión y lo que está haciendo este gobierno para que periodistas honestos como el señor Zapete no digan las cosas como son, la verdad, las cosas que ayudan a nuestro pueblo, que defienden los intereses de nuestro pueblo. Vamos a ver lo que dice el señor Zapete. Absolutamente, ya mi abogada dijo lo que tenía que decir. Ahora, yo sí le quiero decir, es en la persona de Marino Zapete que está esta demanda, pero no por Marino Zapete. Es que algunas veces cuando un gobierno o un grupo de políticos sienten que lo tienen todo, que ellos tienen la impunidad total, porque ustedes vieron lo que le hicieron a la magistrada Miriam Germán, ustedes vieron lo que hicieron con el caso de Odebrecht, sacaron a quienes ellos querían y pusieron a quienes querían, y así han hecho. Y entonces, en una sociedad así, donde un periodista presenta unos documentos y el procurador o el ministerio público al que yo le pago, lejos de decir, déjeme ver esos documentos, a ver qué valor tienen, a ver si realmente el Estado Dominicano, el pueblo dominicano ha perdido algo, si esos documentos son reales. No, lo que hace es que va corriendo donde el dueño del canal para que me eche, y no se conforma con eso, sino que va donde mis empleadores, que nada tienen que ver con periodismo, para presionar también. Entonces, cuando las bocinas dicen, ah, bueno, pero ellos están haciendo lo correcto, que no se quejen, porque si él dijo, ah, lo que vaya y lo pruebe, si las bocinas lo que quieren hacer es que la gente piense que no tiene ningún valor en una sociedad democrática que el procurador pueda mandar a cerrar programas de gente que le incomoda, que no tiene ningún valor en una sociedad democrática que el Ministerio Público, en vez de cumplir con su deber, lo que haga sea imputar a los periodistas, que no tiene ningún valor que el Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público en persona vaya donde... Bueno, luego de las declaraciones del señor Zapete, yo estaba dando un análisis, estaba analizando, y él decía de lo que la sociedad piense, y es verdad. Lamentable, es lamentable que en los medios de comunicación muchas personas, yo me sumo a eso porque tenemos que hablar de los temas que en cierto modo las personas se identifiquen más o generen más interés en la población. Como productor lo tengo que hacer de esa forma, igual como dirijo el departamento de páginas. Pero a veces yo veo que no hacen estas críticas hasta por nuestro acento, porque somos ibaeños, por la I, todo eso. Pero lo que más quiero analizar es, ayer Liz hizo un comentario sobre la Alessandra, y le dijeron lambona, le dijeron de todo. ¿Pero qué pasa? En las redes sociales, un grupo de personas, una gran mayoría de personas, a pesar de las personas que fueron allá donde el señor Zapete y le dieron su apoyo, un grupo de personas, estamos más preocupados por un disparate, como lo ve el caso de Alessandra y Rodney, que eso es un disparate. Usted busca la acusación de Alessandra y Rodney, y personas atacando aquí personalmente a Liz, o a mí, o a Néstor, o a cualquier persona que hable de cualquier influencer, pero nadie sale a defender personas como el señor Zapete. Nadie sale a defender eso. Porque es más fácil hablar disparate de gente que a mí, de verdad yo lo tengo que exponer, porque es lo que se comenta, es la bulla del día. Y ese es el concepto de la bulla del día, lo que se está hablando más hoy. Pero no preocupamos, yo quiero que en este comentario vean a personas y apoyen al señor Zapete también, en las redes sociales. Así como estamos hablando disparate, por lo que está pasando entre Liz, perdón, entre Alessandra, entre Ronnie, Nabila, y que nosotros somos unos bucos de sonido, porque mencionamos a Alessandra, porque Alessandra es una mujer que se yoque, que así mismo que hiero personas también, apoyando a una persona, un periodista que tiene más de 30 años de carrera, más de 30 años de carrera, defendiendo al pueblo dominicano. Por actos de corrupción que están pasando, que él tiene sus pruebas y él las va a presentar. ¿Por qué ustedes creen que esto se va a quedar así? Esto no se va a quedar así. El señor Zapete sabe, cuando el señor Zapete dice una cosa, es porque tiene la evidencia en la mano. Tiene la evidencia en la mano. Pero le damos más importancia a que Alessandra, que Alessandra esté hablando, ah, no, que hablaron más de Alessandra, ah, ok, pero nadie está saliendo a defender, decir, ¿qué vamos a hacer con personas como Marido Zapete? Cuando usted vaya a necesitar, usted, usted está cómodo ahora, porque la sociedad, como tenemos una economía muy volátil, que nos ayuda a generar dos o tres pesitos, ayuda con el romo, nos ayuda con dos o tres cosas, no nos preocupamos por eso. Pero llegará un momento que lo vamos a necesitar, a periodistas como él, como Uchi Lora, como Alicia Ortega, como Juan Bolívar Díaz, que estaban ahí apoyando al señor Zapete. Y así como yo veo que ustedes viven acabando a uno, en las redes sociales, cuando hablamos del tema, de una pendeja demanda, porque es una pendeja demanda, entre chimes de patio de mujeres, de medios de comunicación, por vía de Instagram, yo quiero que ustedes también le pongan esa misma seriedad, a eso del señor Zapete, porque el señor Zapete está defendiendo que hay un robo, que hay corrupción, y ese señor da su vida todos los días para defender los intereses del pueblo dominicano. Pero, no, como dice Zapete, le queremos crear una percepción a la gente, le queremos crear esa percepción a la gente, de que la cosa, no, no, si hay pruebas, que se quede ahí, y ya, ahí, ahí quedó. Pero, esa misma gente que está diciendo eso, son los mismos que van ahí a comentar, si hablamos mal de Alessandra, o de la demanda entre él y Ronnie, que Ronnie es mío, pero que me importa a mí, el conveniente es que tengan ellos, pero nos preocupamos por eso, y por eso nosotros los productores, tenemos que dar ese contenido a veces, porque ustedes son las personas, ustedes son las personas, que si ponemos un comentario al señor Zapete, y defendiendo al señor Zapete, ¿saben cuánto? Yo lo avalúo eso, el comentario que yo puse de Alessandra, en el video en Instagram de Telenor, y puse un comentario yo, invitando a las personas, a defender al señor Zapete, ayer, el señor Zapete tuvo 300 visitas, y el de Alessandra lleva ya 3 mil y pico, me están entendiendo, cómo va la sociedad dominicana, cómo nosotros nos manejamos, porque nosotros queremos buscar una cosa, queremos tapar una, queremos venir a acabar a Liz, queremos venir a acabar a Néstor, si hablan algo malo, pero nadie va a acabar a lo de lo que está pasando con Zapete, nadie, yo no voy a ir defendiéndole, muy pocas personas, a través de redes sociales, la misma persona de siempre, en el mismo grupo de siempre, los mismos periodistas de siempre, que estaban ahí, esta mañana, en la capital, defendiendo la honorabilidad del señor Zapete, y yo lo apoyo, y yo lo apoyo, porque nosotros, ustedes quieren que nosotros hablamos cosas diferentes, ustedes quieren que yo hable fino, como ustedes quieren que yo, así como usted me está escuchando, yo estoy hablando fino y sin i, para que usted me entienda, que es que a ustedes les interesa, es más, el chisme, que cosa seria, a ustedes les importa más eso, y por eso a ustedes, nos dan rating, y nos dan mucha visita, cuando hablamos de Alessandra, que tiene problemas con Ronnie, o que Alessandra tuvo problemas con el Meloso, y todo eso, entonces, si ustedes están hoy, acaparando el día entero, todas las redes sociales, hablándome la misma vaina, desde ayer, de lo de Alessandra, y si tú hablas mal de Alessandra, te comen, si hablas mal de fulano, te comen, pero nadie está defendiendo, de que el señor Zapete, es un hombre honorable, y de que están tratando, de que, meterle presión al trabajo, de él personal, que no tiene nada que ver con el periodismo, para que lo saquen del trabajo, que él trabaja, porque Mariano Zapete vive, es profesional, y vive en una empresa privada, trabaja por una empresa privada, hasta de esa empresa, quieren sacarlo a él, yo no veo gente, que defendieron, como hablaron, pendeja de Alessandra, defendiendo al señor Mariano Zapete, Génesis, no voy a indagar mucho, sobre el tema, pero, este país, por eso es, que está como está, porque la gente, está pendiente más, un chisme, a un defensor, del pueblo, del país, que a Mariano Zapete, le viene doliendo el país, desde hace mucho, si, y este gobierno, este gobierno, eso es lo que pasa en esto, como tú dices, a gente, que bien esto lo dijiste, lo dijiste excelente, a la gente le duele más, una, una mujer, que pone fotos en bikini, el día entero, y que habla de eso, y lo, no, no, no Mami Jordan, sino hablando de Alessandra, que los fanáticos de Alessandra, fue que se comieron a Liz, el país, defiende más, Alessandra, que vive, con una demandita, con una demandita, de su familia, de que esto, cosas personales de ella, que el señor Mariano Zapete, eso es así, eso es así, un hombre que se ha tirado, el país arriba, él solo, moviéndose de canales, lo mueven allí, lo mueven aquí, para el país, y no salen, 200 comentarios, a favor de él, la gente ya está pendiente, al romo, a los 200 que le van a dar, o a los 300 likes, a eso que está pendiente la gente, aquí, no porque, no porque lo importante, es que, es Alessandra, no porque, Alessandra no se puede sentir mal, no porque Alessandra no puede sentir mal, marino que se joda, marino que se joda, que Alessandra, ay no, no podemos hablar mal de Alessandra, si el periodismo se respetara, mira, si hubiera muchos periodistas respetados, como Marino Zapete, eso, eso, él no hubiera entrado, con la poca gente que entró, si no hubiera tanta botella, y tanta bocina, como dicen, y tanta botella en el gobierno, eh, fuera un apoyo masivo, de periodistas, como Marino Zapete, y el pueblo, y el pueblo también, y hubieron muchas personas que fueron, apoyar a Marino, el pueblo, el pueblo quiere a Marino, el pueblo lo quiere a Marino, lo quiere, pero yo veo que, dos o tres, que son los que viven haciendo bulla, que les gusta comentar, para cosas disparatosas, pero para esto no, ahí no comentan, no comentan, no hacen nada, no, ahí no van a comentar, no van a decir ni nambones, ni nada, ahí nadie va a comentar, ahí nadie va a comentar. ¡Gracias!